Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Otra, otra. Una, dos, tres, uno, dos, tres. ¡Espíame! 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 Te saluda y desea un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo lleno de luz este día. Yo por mi parte deseo lleno de alegría en esta fe cantar y que saluda la fe a la raíz. ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti. ¡Cumpleaños Sofía! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!